Hola Bolivia, esto es Showcase. Valeria Monique. Y yo, Maite Hayek. Hayek. Maite Hayek. Esto es Showcase. The Showcase. 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 The Beatles es una banda de rock. The Cure es una banda británica de rock. Y Showcasean. Estupendo, maravilloso. Traumático. Soy Rabbit. Yuri Gutiérrez. Bueno, yo soy Billy Castillo. ¡Suscríbete al canal!